¿Qué es el mercado de la inflación? ¿Qué es el mercado de la inflación? Este mismo instituto, el Instituto IFO, acaba de revisar a mejor el crecimiento económico alemán para el año 24, desde 0,2 hasta 0,4, que es muy poquito, pero Alemania tiene dos problemas, que se llaman Rusia en energía y China en fabricación y exportaciones. ¿Qué es el mercado de la inflación? El martes tenemos confianza del consumidor americano, que está en niveles de 100, 2, cualquier nivel cerca de 100 es un nivel muy bueno, probablemente retroceda un pelín hasta 100, lo cual es bueno. Es bueno que la macroamericana afloje un poquito, porque está en niveles excelentes y eso dificulta que la FED se atreva a bajar tipos, de hecho probablemente no bajará hasta diciembre y lo hará una vez este año. Y el miércoles no hay nada relevante, hay algún dato de vivienda americano. El jueves sí, el jueves hay tres cosas, hay el RISBANK, que es el banco central sueco, que ya ha bajado tipos una vez de 4 a 3,75, probablemente no vuelva a bajar hasta la reunión que tiene en agosto, y ahora que lo tiene en 3,75 y tiene reunión el jueves, lo más probable es que lo deje como está, en 3,75. Hay duraderos, pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos, viene de más 0,6 a más 0,3, es decir, un poquito más flojo, otra vez macroamericana un poquito floja, mejor. Y tenemos revisión final del PIB del primer trimestre americano, que la primera lectura fue más 1,6, luego la revisaron a más 1,3 y ahora pues vamos a ver qué hacen, pero tiene pinta que va a ser el trimestre más flojo, porque el anterior fue más 3,4 y el siguiente ya va a ser mejor, esto fue un efecto climático, que afectó mucho a ese trimestre. Entonces, economía americana aparentemente floja, pues también viene un poquito bien. Y finalmente, el viernes, tenemos datos de precios, tenemos precios en España, que la inflación está en 3,6, en Italia, que está sorprendentemente en 0,8, en Francia, que está en 2,3, yo creo que van a rebotar un poquito las dos, todavía no hay estimaciones, pero creo que rebotar un poquito, y sobre todo tenemos el defractor del consumo privado americano, que está en 2,7 y podría retroceder hasta 2,6, es dato de mayo, no de junio. Bueno, si hay un poquito menos de inflación en Estados Unidos y la macroamericana aflojea un poquito y la europea parece que va más o menos bien, pues en esta normalidad constructiva yo creo que podemos confiar que la semana va a ser ligeramente expansiva, ligeramente alcista, podemos pensar en un más 0,5, más 1% y a partir de aquí iremos perdiendo actividad porque ya entramos en el verano duro. Muchas gracias. 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 Gracias.